El organo de la negativa, ¿cómo es? ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! El de la positiva, el de la positiva. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! El de la religiosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Virgen Santa! El de la maestra iglesia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Uuuuh! ¡Ay, Pedro! ¡Uuuuh! ¡Ay, perdón! ¡Pablo! ¡Uuuuh! ¡Ay, ay! ¡El de la gangosa, el de la gangosa! ¡Me... me meto! ¡Ay, me meto! ¡Me meto! Y por último, el del exorcista, el del exorcista ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Metteme la lampada!